Subirme gracia de Señor, con mi feliz salón Fui ciego, vas, hoy miro yo, te pido y empeoró Subirme gracia, ven, Señor, ante el pie, mis dudas, ángel, yo Un buen precioso fue mi ser, también me transformó De mi igualdad, me liberó, mi salvador, me rescató Y con mi igual, fue su amor, su liberación y amor Los peligros de africción, ven, ven, ven y de aquí Su gracia siempre me libró y me dejará volcar De mi igualdad, me liberó, mi salvador, me rescató Y como el mar, fue su amor, su liberación y amor Cuando el sol, por siglos mil, y antes tengo al sol Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré Por siempre a mi salvador, que me salvó De mi igualdad, me liberó, mi salvador, me rescató Y con mi igualdad, me rescató Y con mi igualdad, me liberó, mi salvador, me rescató Y como el mar, mi salvador, mi salvador, mi salvador Y con mi igualdad, mi salvador, me rescató Subime gra улиación, mi salvador, me rescató Subime grau dude, me anos en paz Gracias por ver el video.